Muy buenas a todos y a todas las que estamos en Fútbol 2018, la partida de NGPC en los Wolves Y nada, vamos a jugar el partido este de Año Nuevo, el día 1 de Enero del 2023, madre mía Ay, 2023, 2024, perdón, aunque aún no hemos pasado de día, si se han puesto a pasar de día Bueno, de dos días, quedan dos días todavía ¿Por qué haces esto? Pues yo he entrado aquí y yo pensaba ya que, pero no, no, o sea, entonces Os comento, después del partido contra el Zenit, ¿vale? Hemos jugado todos estos partidos Le ganamos 1-0 al Tottenham con gol de Humberto Vergara, un partido, la verdad, que bastante controlado Ganamos 2-1 a Southampton, un partido así, un poco complicadillo Podríamos haber ganado por más, pero bueno, al final nos empatan ellos injustamente Y luego, bueno, Diego Angelo de cabeza, no sé si fue en un corner, sí, en un corner fue Eh, pues marca, ¿no? Luego, este 5-0 al Stoke, era la risa porque era, casi cada chute entraba dentro Ahí veis un doblete de Matt O'Reilly y un hat-trick de Malcom, partezo de Malcom Después de tirar de las orejas Y contra el Perston, pues ganamos 2-0, o sea, 0-2 Eh, un partido que costó bastante Y bueno, pues al final, John le marcó y el del Costa también marcó El del Costa que jugaba por banda derecha Porque Malcom se ha lesionado Sí Malcom se ha lesionado Y bueno, ahora que venía de... Estaba jugando bien este partido, venía de meter un hat-trick aquí, no sé qué Pues se ha lesionado Y dirás, bueno, pero ya lo tendrás Sí Ya lo tendremos Sí Pues no sé Eh, de 7-10 meses Pues, pues no sé, sabes, o sea A lo mejor lo tendremos ya para la temporada que viene Para la temporada que viene, quizá Quizá parece Pero es valentía, mira lo que le ha caído la valentía Eh, estaba en 10, ahora está en 8 Y espérate, lo que siguiera bajando Esto Y físicamente, o sea, va a bajar muchísimo Lo quería el Chelsea No, no lo quería el Chelsea Eh, ahora ya no lo quiere el Chelsea Asa de United no lo quiere el Chelsea Por Dios Por dónde Ya no lo quiere el Chelsea Joder Tengo que ver, tío Porque 47 millones Que este valor va a caer Que me gustaría darle aquí Y te apareciese El subvalor ¿No? Y Y te pusiese, pues eso Como va decayendo O como va subiendo Eso estaría guay Pero bueno A ver, es joven Entre 26 años Bueno, 27 Porque va a cumplir los años En dos meses Claro, cobra 6 millonacos Un juego que cobra 6 millones No sé, me da a mí Que lo vamos a tener que malvender en verano Bueno, en verano Porque mirámos a seguir lesionado Eh En invierno De año que viene Yo qué sé Lo que vamos a hacer con Malcom Pero Lo que sí está claro Es que vamos a tener que ir por un extremo Diestro Sí o sí Que más o menos estaba mirando Alguno Eh Lo tienes aquí En preselección Tenía el Denis De Santorosti Este ¿Vale? Lo que pasa es que este sí Lo está subiendo el United Lo podemos sacar por 60 millones Es un pastizal Pero Lo que hay Tenemos también el de Lierzig Este también Jugador joven Que también Lo podemos sacar entre 26 Y 54 Y Ya está Porque el D'Amico este Como que Surde la vida Que es del West Ham Bueno, este también lo que Estaba ojeando Al Jake Rothberg Que más que nada También porque es Inglés Toca sacarse O si no Al Alex Yowie Este sería más Una apuesta segura Lo que se cobra muchísimo Pero bueno Son 23 millones Bueno, este Tiene experiencia y tal Podemos tirar por este La verdad Lo que pasa es que Lo malo sea su sueldo Este Pues el Jake Cobra 4 Este cobra 2 Y este cobra Medio millón Que al final Que sí Que este es bueno Pero No sé 88 Si es que el D'Amico este Es casi imposible Lo que pasa es que Son todos muy caros O sea También está el Trolley Este también Bueno Son muy caros Y habíamos conseguido Elevar La economía 70 millones Joder Este será un pastizal Pues como que Y más Que necesitan hasta el pastizal Sin vender Con mucho vamos a poder vender A Sanabria Y nos vamos a sacar Más de 9 millones Que ni de coña Pero bueno Vamos a ir poniendo Ya la alineación Contra ¿Qué jugamos? Contra Sanderland A Jeric Sanderland está arriba ¿No? Ahora está abajo Vamos a poner a Espera Juegos Copa O algo Más tarde La F de Cap Contra el Nottenham Ah sí Claro Los rivales Que nos han tocado Que nos han enseñado En la Champions Nos ha tocado el PSG Pero bueno De los que podían Tocarnos Bueno Es que Es que todo lo que podían Tocarnos Era Era putada Todo era putada Ahí está El PSG No sé si era El Leipzig No El Valencia Es que Era 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 lo suyo Era City Valencia Bayer Chelsea Bayer Leverkusen Juventus PSG O United De esos Así que Por nombre Sería el Bayer Leverkusen Pero bueno Es que Ha presionado un partido Contra el Milan Y Es que era el Bayer Leverkusen Y Valencia Ya está Que no había ninguno más Luego la F de Cap Nos ha tocado el Nottingham Forest Y en la Cargo Cup En la seleccionada Nos ha tocado el West Ham En teoría el rival Más fácil Porque La otra seleccionada Están los dos Manchester El United Contra el City Así que Yo espero Poder llegar a la final Y a partir de ahí Pues mire Yo que sé Lo que no pasará La Cargo Que la ganó El Chelsea En los Wolves Que somos nosotros Los campeones Los vigentes campeones A ver si podemos Defender el título Y aquí pues A ver si podemos ganarlo Así En plan Guay Y poco más Poco más Vamos a cambiar La alineación Así que sí A ver Francescu Que juegue Target ¿Dónde está el Target? Ah está jugando Target Pues que juegue Y Taiman ¿Dónde está? Aquí Que juegue Taiman Tuan Zenbe Diego Angelo Tuan Zenbe Que descanse Tuan Zenbe Es que no sé No sé qué Lo que le pasa Que se cansa mucho Pues recuperación Tiene 15 Y tiene 13 Por ejemplo No sé Se cansa mucho Vamos a meter A Jovic Podemos meter A Towers Vamos a meter A Towers Que viene de la lesión Y tal A ver que coja minutos Cáceres Y Mag Bueno aquí Hay que meter A Costa aquí Y a Carrio Ya hay que convocarlo Y Carrio En plantilla Ya no puede ser disponible En el Sub-23 Fuera Vergara Titular Que Lubino Tampoco que esté En otro mundo Odegaard Tiene un toque aquí Tres días Pues nada Metemos a Matt O'Ready aquí Metemos a Mitchell Aquí de Pivot De apoyo Y ahí metemos a Sanabria O Brannan Brannan Que Sanabria Confió en él Cero Cero para el de No Y nada Eh En la primera Estáis viendo Vamos segundos Segundos vamos Calga la United Y nada Eh Ahora pasamos a Bueno Espérate Antes de nada Eh Os quería enseñar Cómo está la Premier ¿No? Estamos ahí segundos A un punto del City La putada fue cuando Empatamos contra el Liverpool 1-1 Que nos merecimos ganar Pero bueno Eh Es que El Liverpool No es chulo Creo que no fue una vez Simplemente O sea Vamos a ir aquí Ah sí Que también Nos he contado Que jugamos contra el Bormouth Ganábamos en la prórroga En el 120 Ahí está 120 Andrés Carrió Y aquí en Liverpool Pues vamos a ver el partido Eh Las estadísticas Ellos 6 veces chutan 3 acuerdos Nosotros 11-2 Y también tienen el 47 Bueno La casi única clave la que tienen Estamos Luchando también por De momento Parece que están luchando Por la Premier Pero bueno Está el United también ahí Tottenham City sigue ganando Que no para Arsenal remontará Ya veis que Middlesbrough Está pinchando Todos los partidos Liverpool parece que iba arriba Y se está yendo Otro vez abajo El Chelsea Que ha despedido Verdad que esto no lo Conse contado Ha despedido A What No le ha despedido A Conte No Era el Liverpool Si no Era el Liverpool Que ha despedido A su entrenador O no Si si El Liverpool El Liverpool A ver si lo vemos por aquí Aquí está Veis El Liverpool ha despedido A Alegri Y para el Liverpool Pues suena Mancini Que está en el Tottenham Y también El El Menezes este Del Valencia A ver si se va Estar por servir En Valencia Yo me quedo en el Wolves Pero si se va Del Tottenham Pues voy a pedir Del Tottenham Y me resulta raro Que el del Chelsea Pues es que Está ganando Varios partidos Lleva Bueno Bueno Varios partidos Sin preguntar el Lister El Chelsea Me hace raro Que no lo Que no lo echen Se me hace Muy raro Y que no esté Inseguro Por ejemplo Bueno Si que está Inseguro Ahora si que está Inseguro La última vez Que lo vi No Y está Muy inseguro El Alemania Tampoco hay Mucha cosa Aquí El Inter Por ahí Tal como estamos Con los Wolves Bueno Ahora pasamos Con el partido Y aquí estamos Otra vez Ahora con el partido Y nada Que el equipo Demuestra cosas Pues sí Que el equipo Demuestra cosas Motivaos Pam 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 Y a jugar Ha habido un partido Esta jornada Que ha jugado El Everton Ha ganado 2-0 Al Leicester Así que No me dé presión Para que nosotros ganemos Porque también El Everton Está No hay arriba 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 Pero está por ahí Ahí nada Vamos a ver Que somos capaces De hacer Si hacemos Buenos partidos Hay alguna apertura Esta Y nada Hacemos un buen partido O Por el contrario Hacemos un partido De pena Que A veces se nos da A veces se nos da O el típico partido Injusto En el cual Mereces ganar Y luego te empatan O pierdes O cosas así Que eso Es muy de FM También Sobre todo Como ganan Muchos partidos Seguidos Eso ya FM Es en plan Eh Que haces Chaval Vas a ganar Tú demasiado Nada Estamos tocando Demasiado Aquí a ver Vergara Para de Bentley No sé que Por todo es ese Pero bueno Uno de los primeros Cinco minutos Está siendo Un domino nuestro Towers que no se le va bien A ver Match Apertura Costa Nada Sigue Con el balón A ver Ponla bien Ponla bien Nada No aparece Vergara Por ahí Arsenal va ganando Newcastle También nos persiona Por atrás Con Gol del Dini Suárez Dini Suárez Que lo quisimos Fichar nosotros Libre Porque viene libre Pero fichó antes Por el Arsenal O No sé Algo pasó Pero quisimos fichar A Dini Suárez Y no pudimos Y al final Pues fichamos A Odegaard Ahí está 2-0 Gol de Marcos Gilmer Gilmer O Como se pronuncia A ver Esta centra Este Aferta lateral Que son buenas Towers arriba Towers Que es una Tower Una torre Hombre Que aprovecha Esos remates Esas ocasiones De goles Estamos llegando Con peligro Tampoco demasiado Tampoco demasiado A ver Balón para nosotros Parece que nos complicamos La vida nosotros mismos Espérate Que nos complicamos Costa No creo que nos sentiré Muy bien Con Con Matt Es que la primera vez Que juegan ahí Bueno la primera vez No Alguna vez ha jugado Costa Por ahí Pero no mucho Vamos a ver A Matt A Matt No es mala Uy Que mano ha sacado Que mano ha sacado Todavía estaba El del Costa solo Pero que mano ha sacado Arriba Pero otra vez No hay nadie ahí Cuando fallas Cuando fallas tanto Luego lo lamentas A ver Elder ¿Gol de falta? No Los goles de falta Te lo hace la IA Y sin querer Además Que le pegan Al palo No se quiere Revolta la cabeza A tu portero Y se mete gol Porque goles directos Tanto de corners Como de faltas No existen O sea No existen Bueno Hostia Vergara Hijo mío Pavela chicos Pavela hombre Joder Arsenal 3-0 La caseta La caseta Un juego ¿Cuántos tendrá La caseta Ya? Treinta y cuantos Chuta afuera Saca de esquina Ah Que le ha dado Towers Espérate Que va a ser Su único Saca de esquina No te llevamos Ocho A todo Despeja Pero cuidado Estos rechaces Cuidado 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 Bueno Estas me las conozco Estas me las conozco Me conozco demasiadas Otras Que de esquina Por ahí Espérate Si te iba ganando Para de Alisson Bueno Toca Toca ahora Soportar Que ellos ataquen Nosotros En los ataques No hemos hecho nada A ver ellos Todo es como un Como de boxeo Bueno Remate del Woodrow este Buen delantero Buen cachopo Como diría Koga Madoran el golpe En el tobillo Vaya por Dios Se ve que se tienen que lesionar Todos los jugadores buenos Vaya Cuando ganas partidos Es lo que pasa Bueno El City ya va 2-0 Al Stoke El Liverpool También va ganando Bueno Venga Va ganando Todo Dios Menos nosotros Vamos a ganar Todo Dios Y de parte Que a nosotros Se nos lesionan Los jugadores Y a la IA No A nosotros se nos lesionan Pueblos buenos Odeca Odeca está lesionado Madoran está lesionado Malcom lesionado Pero para toda su vida Pues nada Pues voy a meter a Blanagan O sea No me lo voy a jugar Si puede ser una lesión Corta mejor Que una que sea larga De semanas Uff Joder Pele Ay Y estaba jugando bien Mad también Prata Bergarita Bergarita ¿Dónde estás? Aparece Todos los que tienen que perder Están ganando Todos Eh Pues voy a decir Al equipo Que no estoy contento A ver como se pongan Este No estoy contento O sea Es así Este Que marca diferencia Acabar Y cambiamos Metemos a Blanagan A ver si Nos sorprende Blanagan Que Blanagan Lo puse en el En la copa Carabao Aquí Porque se ve que En el Lo diré En el Sub-23 Que es donde más está jugando Este año El pueblo de Blanagan El pueblo de Blanagan De Blanagan No el pobre Pues está jugando más ahí Que de media punta Y bueno Que Blanagan ya Está Está mosca En plan de que no está jugando Que no sé qué Bueno He dicho En verdad Si se va tampoco Ningún problema Lo único que es Lo tengo Por el tema De plazas De ingleses A ver Nada El chute Flojísimo Entonces a ver Si se va tampoco pasa nada Bueno Le he pedido al capitán A Tonzana Que hable con él Y bueno Ya se ve que Está contento En plan Ah y también Valcom Ha dejado de Estar infeliz Porque ahora Dice que está contento De quedarse En los worlds Claro Ahora que ya El Chelsea no te quiere Porque te han lesionado Pues ahora 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 Wolves En cuanto pueda Lo vendo Tío ¿Qué quiere decir Un equipo Que estaba en descenso? Un equipo que estaba en descenso Ahora ya no Pero bueno Que estaba en descenso Casi todo Casi todo El inicio de De viga A ver Carita Nada A ver Cáceres La pone Un penalti turbio Ahí hombre Porque me da A mi que no vamos a meter Un gol A ver Blanagan ¿Qué hace? Chutando desde Tu casa Las cosas no las entiendo Esto chute desde su casa No Acabo de entender Están reventados El Chelsea está reventado Pero no se lo lesionaba Tranquilos Que se lo lesiona A ver medio centro Bueno No han cambiado Bueno El Kent También se ha reventado No se pasa eso Eso Aquí no pasa A nosotros sí ¿Vale? A los jugadores Sí que nos pasa Pero a ellos no Bueno Johnny está jugando fatal 6 con 5 O sea que va a tener que jugar Carrio Ah Pues no No atacamos No estamos atacando A ver Jugada para Sunderland Lázaro la pone Despejamos Blanagan la recupera Pasa Gione Vergara está En fuera de juego ¿Qué hace Vergara? Tío Hostia Cuando Vergara está En este modo Uf Me puedo ver los nervios Se pone en modo Chutar todo De donde sea Cabeza también lo hace Lubino Que dice ¿Qué hacéis? ¿Por qué chutáis De vuestra casa? Docter este es bueno Tragada de De central Que nuestros fallos Cuando tenemos fallos Se nota un huevo ¿Eh? Y nos meten gol Cuando La IA falla No pasa nada Pues nada Vamos a quitar a Gione Me da a mí Le voy a cometer Segundo Vamos a meter aquí A Carrio De extremo Poner esto De ofensivo Abierto De momento eso Próximo cambio Yo que sé Este era Michi Pone a Blanagan ahí De pivote Y meter a Lubino Porque otro bandido No lo veo Casi está jugando bien O que esté un poco cansado O sea que Soleno Tiene que entrar O sea que Michi también está jugando bien Michi que está Haciendo una mura Temprada Ponla Me cago en la madre Que me parió Bien Angelo A ver Carrio Branagan Vamos un buen pase Branagan hombre Que siempre ha hecho buenos pases No sé la pases Si es que Es que Vergara no está O sea tiene un 6 con 8 No sé de qué Tiene un 6 con 8 Y no sé de qué Si todos los 8 van Fuera Madre mía Ahora si nada Parece que está metiendo Al Newcastle Cambio ya Cambio ya Lo siento Michel Está jugando bien Pero Que doble de los completos Creo que no No sirve de nada Pero bueno Esto va a ser En ataque También Directemos en ataque Colgados Colgados Por banda Y sea agresivos Ir arriba Y como os digo Si vamos a quedar Al 0-0 Vamos a quedar Al 0-0 16 chutes 5 a puerta Pero De esos de 16 chutes Son Vergara Chutando desde su casa Y Dándole a un rival ¿Cómo ha hecho estos Ahora mismo? No entiendo La manía De chutar De ir tan lejos La verdad Y 6 con 8 No entiendo Pues nada Que se acaba el partido Con un 0-0 Aquí todo el mundo gana Y nosotros no somos capaces De ganar Rubino Carrio Nada Carrio también se equivoca Vaya partido Vaya partido Se acaba el final Madre mía Vaya partido Por favor Agresivo Hombre Si agresivo Esto parece que ganarlo O sea Que partido Más lamentable Lo peor es que Vergara 6 con 8 6 con 8 ¿De qué? Si no ha hecho nada ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Vergara? ¿Se ha perdido Solamente se ha hecho Perder balones? Va a torner lesionado 1-3 días Menos mal El Lubino sí El Lubino también Tera como está Te pego la bronca Pero no te pego en broncas Chico A ver ¿Dónde está esto? Me tiró el empate Del Sanderland No, si Normal Encuentro fue de baja de nivel Totalmente Me hizo muchas faltas El Sanderland Vergara 10 a puerta 1-3 Un tiro a puerta Me da igual Que tenga un 6 con 8 Último partido O sea Lo de los tiros Y asertivo Sí Es que lo de los tiros Es lamentable Un tiro a puerta O sea Yo es que no sé Y Gioni Fuera de juego Y tiros a puerta Me gustaría ver los centros Que ha hecho Gioni Análisis Jugadores Disparos No Centros Centros No Centros De Gioni A ver Ha hecho Centros competados Dos Centros fuera Dos Centros recibidos Bueno Eso da igual No sé O sea no Ha hecho dos centros Y los dos Los han enviado fuera O sea Los dos centros Que ha hecho Uno que se ha ido Para allá Pero hemos visto Y luego otro que ha ido aquí Los dos han ido fuera Creo que los centros No están funcionando Vamos a tener que cambiar De centros Y los pases Que Te va a ser aquí De pases Completados Pases Interceptados Solamente dos Han sido aquí Tampoco Pases fuera Pases recibidos Pases clave Apenas Pasiones quedadas También Apenas Pases clave Aquí mira Mitchell O sea Lo de Mitchell Es acojonante 121 pases queda Que al final Pierde 6 ¿No? Pero Recibe 140 Se me está ofreciendo Es que es Muy bueno Mitchell La verdad Pues Vamos a cambiar Lo de los centros Vamos a ponerlo tocado Porque es que no está funcionando para nada Lo de los centros Y nada Vamos a dejarnos por ahí Con este empate Que nos deja A 3 puntos del City El Everton Se nos pone a 2 El Arsenal También se nos pone a 2 El Tottenham A 3 Bueno Espérate que Tottenham Tiene que jugar su partido Espérate que como gane No sé si nos pasa West Ham Que aún tiene que jugar su partido United también Así que Hemos dejado aquí Las cosas A la gente Bueno Espero que les haya gustado Nos vemos En el próximo partido Un saludo Adiós